Te necesito para respirar, tus ojos para ver, tus labios para sentir, te necesito para saber amar, mi chulita, mi linda flor. Para ti con cariño, corazón, corazón, cante, ya tenemos la fórmula para seguir creciendo, mi pasión, los carques. Románticos. Ay, mi chulita, linda flor, me engañaste, me robaste, me atrozaste mi corazón. Ay, mi chulita, linda flor, me engañaste, me robaste, me atrozaste mi corazón. Ojalá la vida no te traicione, sigue tu camino, no quiero verte. Ojalá la vida no te traicione, sigue tu camino, no quiero verte. Que intentas no, esa es tu inspiración, yo sigo muriendo, más corazones. Ay, mi chulita, linda flor. Ay, mi chulita, linda flor, tus ojitos hechiceros, embrujaron mi corazón. Ay, mi chulita, linda flor, tus ojitos hechiceros, embrujaron mi corazón. Por más que quieras por donde vayas, con mi recuerdo tú vivirás. Aunque te encuentres lejos, muy lejos, muy lejos, con mi recuerdo tú llorarás. Por más que quieras por donde vayas, con mi recuerdo tú vivirás. Aunque te encuentres lejos, muy lejos, con mi recuerdo tú llorarás. Tú ya los conoces, en mi pasión, los corques, pisando fuerte. Por más que quieras por donde vayas, con mi recuerdo tú vivirás. Aunque te encuentres lejos, muy lejos, con mi recuerdo tú llorarás. Gracias por ver el video.